Comienzan a prepararse, partieron, señor Domingo en el primer lugar, segundo Ayuwoki, en la tercera ubicación por fuera Angelina Ayulí, cuarto Ufemias Terras, en la quinta ubicación Calibú, sexto el sistema, en la séptima ubicación se ubica Novi Bastón, octavo Chul, noveno tango feroz, último Villez, cuando comienzan a girar la curva, en la delantera por los palos Gran Pipe en el primer lugar, segundo por fuera Ufemias Terras, tercero Ayuwoki, cuarto a un cuerpo, queda Angelina Ayulí, quinto Calibú, sexto señor Domingo, séptimo el sistema, octavo medio Bastón al entrar a tierra derecha, Gran Pipe un cuerpo de ventaja, en la segunda ubicación Ufemias Terras, tercero Ayuwoki, cuarto el sistema, quinto Angelina Ayulí, Gran Pipe dos cuerpos de ventaja, segundo Ufemias Terras, tercero Ayuwoki, cuarto el sistema, últimos metros, Gran Pipe mantiene dos cuerpos de ventaja, atropella el sistema, Gran Pipe, cuarto y medio de ventaja, gana Gran Pipe al sistema, tercero Angelina Ayulí, cuarto Ayuwoki, en la quinta ubicación Caribú, sexto Ufemias Terras, séptimo Chul, más atrás señor Domingo, mi Bastón, en el último lugar Angelina Ayulí.